Que Dios me lo bendiga mucho. Ese de un pollito, tómase de una porque está caliente. Ya. Gracias, mamá. ¿Qué vendiste, dajo? ¿Qué tal está la venta? Que Dios le bendiga, ¿no? Para que se coma suavito. Gracias. Amigos, amigos, estoy muy contento. Siempre me pone muy alegre, muy feliz. Creo que es de los únicos videos, el único segmento, porque es hermoso dar, amigos. Es hermoso entregar con amor. Lo poquito que uno se tiene es lindo entregar con todo el amor a la gente que más necesita. A veces la gente dice, no, ¿dónde hay mendigos? ¿Dónde hay gente que necesita? Y es por eso que hago estos videos, para que ustedes conozcan la necesidad que hay en las calles. Nos pasa mucho que no salimos de nuestras casas en este tiempo de la cuarentena, nos da miedo salir. Ignoramos toda la necesidad de gente, de niños que hay en las calles. Entonces ese es el propósito, que la gente vea, se una a estas labores sociales y podamos ser más. Les agradezco inmensamente a la gente que se unió para esta labor social. Es, por ejemplo, Patricia Morales, que desde el exterior se unen los emigrantes. Todos los ecuatorianos que están en otros países siempre son solidarios con su patria, con los suyos, con su tierra. A la chica Angie, que nos ayudó con pañalitos. Me voy a entregar también pañales, vitamina C, pañitos húmedos. Todo, todo es bienvenido. A mi amigo Choco, que nos ayudó con estas funditas. Sí, esto es para guardar los kits de alimentos. Todo, 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 todo es bienvenido. Juntos con un granito de arena hacemos bastante. Al amigo Carlos, que de igual manera estando lejos nos ayudó, nos donó pollos. Vamos a entregar. Esta vez voy a poner, añadir en los kits pollos. Entonces, por ejemplo, este es un kit de alimento. Esto le puse aparte. Este es un kit de alimento, pero bueno, los que ya han visto anteriores videos de lo que se entrega, han visto lo que contiene. Aunque en esta vez sí se me complicó reunir. Sí estuvo muy difícil reunir. No he reunido la cantidad que estaba entregando en inicio. Pero bueno, entonces esto contiene lo que es aceite, fideos, enlatados, lenteja para los acompañados, arroz, avenas. Siempre les pongo cafecito, no sé, es que a mí me encanta el café. Siempre les pongo café. Bueno, uno de mis preferidos le pongo siempre. Algo que criticaban también y decían que no, que de gana estoy poniendo golosinas. Pero siempre veo niños en la calle, o sea, ayudando a sus papás a recolectar basura, plásticos, etc. Entonces, ¿por qué no ponerles unos galletitas, chocolates, todos estos dulces? Como les decía el amigo Carlos, esto les estoy poniendo aparte. Un pollo, ¿sí? Está congelado como piedra esto, ¿sí? Porque bueno, ahorita a pesar de que no está haciendo mucho sol en Quito, pero hasta que las familias, o no sé, lleguen a sus casas y puedan preparar, esto está bien congelado. Y bueno, Averito, Vanessa, el señor Guachamín, que siempre está pendiente a todos, a todos. Así que bueno, amigos, no sé a dónde me conduzca Dios esta vez, a qué gente pueda llegar. Ellos nunca ven mi rostro, pero a mí me encanta ver el suyo de alegría, de agradecimiento y de mucha felicidad. Me preguntaba la gente si no me da miedo salir a entregar estos kits de alimentos. Sí me da miedo, pero no me dejo dominar del miedo para hacer este gesto de amor y de empatía con nuestros hermanos que más lo necesitan. Así que, nos vemos. Oigan, no sé qué barrio es esto, pero hay un cementerio en la montaña. No sé en dónde estoy, qué barrio será, pero estoy en el tour. Hay un cementerio, miren. Aquí se están enterrando a alguien. Estoy acá, acá en las montañas, no sé en dónde estoy, amigos. Hay un circo también. ¿Tienen tal vez niños, chiquitos? Sí, una niña de un añito. Entonces sí usa pañalitos la niña, ¿no? Claro, va a estar. Le va a dar unos pañalitos, ¿ya? Yo me lo bendiga. ¿Usted también es de Guayaquil? Sí. ¿Sí se están cuidando? ¿No ha enfermado nadie? No tenemos ningún infectado, ninguna clase de síntomas, nada. Entonces ahí están unos pañalitos húmedos y unos pañalitos. Le voy a dar unas compritas también, ¿ya? Claro, ha sido bien desolado, ¿no? Sí. Ya, mi amigo, entonces, que Dios le bendiga, cuídese bastante, ¿no? A usted, muchísimas gracias. Yo aquí así de trapecita, alambrista. Alambrista. Sí. ¿Y qué es eso? En la cuerda densa. Ah, caminas en la cuerda. Caminando en la cuerda, mi bebé. O sea, ¿te has dedicado a eso siempre? Claro. Ah, cuatro meses. ¿Tu esposa también se dedica a eso? Sí. Ya. Entonces ahí te doy otro, ya. Muchas gracias, mi bebé. Muchas gracias. Ya, ñaño, nos vemos. Chao. Amigo, venga para dar unas compritas. Venga, ñaño. Unas compritas. Dios le pague. Siga nomás trabajando. Gracias. Unas compritas, llévese. Dios le pague. Venga, ven. ¿Qué vende usted? Ajo. Ajo. ¿Qué tal está la venta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal está la venta? 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 Espere, en otra funda tengo un pollo congelado. Para que se lleve ya. La piedra está congeladita. No importa. Dios le pague. Y a mi amigazo, que Dios le bendiga, cuidarás, ¿no? Sí, sí, Dios le pague. Siga trabajando. Nos vemos. Dios le pague. Dios le pague, Dios le pague. Chao. 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 No encuentro trabajo. No, nada. Aquí venía, aquí cogeamos. Hasta ahora mismo vende, sino que no hay. No tienen trabajito. No, no. ¿Te gusta? Todos son plomeros. Sí. ¿Le va a dar unas compritas ya? Ya, Dios le pague. A ver, venga usted. Muy bien, papá. Y házela, mi amigo. Dios le pague. Para que se coma sadit. Gracias, gracias. Ya. Este teme, este es un pollito. Gracias. Para que se coma, es un... Está congelado. Gracias. Harase, harase un pollito asado, mi don. Ya, gracias. Verá. Gracias, padre. Les agradezco bastante. Venga para darle unas compritas. ¿Qué tal está el trabajo? No, no está, no está tan bueno. ¿Cómo ha pasado esta temporada? Bien. Cuidará hace bastante. No se pague. Ya se hizo unas compritas, que se prepare algo. Ya. Nos vemos. Ya, ¿no? Ellos no tienen dónde cocinar. Sí, estamos en la calle. Ayer dormimos en la hoja, papadrecito. Ayer dormimos en una bomba. ¿Una bomba de gasolina? Ajá. Matan de frío, señor. No, estaba matando el frío porque no tenemos ni covija. ¿Siempre están aquí en este sector, en el sur? No, porque llegamos en la madrugada caminando hasta acá. Verás lo que pasa que yo tengo víveres, pero no tienen dónde cocinar. No, padre. Déjame conseguirme más pañales y traigo ya. Ya, padre. Gracias. Pero que estés aquí mismo. Sí, aquí vamos a estar. Ya. Ñaño, ¿dónde andas? Estoy con la nueva aurora. Ven, mijo. Quieres hacerte un favor, verás. Estoy aquí por la Vilox y estoy entregando unos kits de alimentos, loco, a la gente de la calle. Pero me encontré a una parejita de unos señores que están con los hijitos en la calle, loco. No tienen dónde cocinar. Entonces, quería saber si es que vos puedes acolitar para regalarles un pollito. Ya, ñaño, gracias. Aquí les llamé al dueño de los pollos de la TRI. Porque esa parejita de venezolanos que están en este sector de la Viloxi, no van a tener en qué cocinar. Entonces, de gana les voy a dar víveres. Entonces, preferible darles un pollito que almuercen con sus hijos. ¿Justo ha salido del horno o no? Salido del horno. Gracias, gente. Me voy a ir rapidito a traer los pañales y listo. Pensé que ya no les iba a encontrar. No, sí, pero no íbamos por la lluvia porque les dábamos a ver a ustedes. Estos son unos pañalitos, ¿ya? Gracias, padre. Para tu hijo, el más chiquito. Allí está el TRI. Allí está. Vamos a ver, entonces, porque les traje un pollito para que se almuerce. Sí. Sí, un pollito asado. Dios me lo bendiga mucho. Este es un pollito, tómase el de una porque está caliente. Ya. Gracias, padre. ¿Y cómo se llama el niño en chiquito? Isaac David. Ah, qué bonito nombre. Claro, de Venezuela me vine yo primero a pies. ¿Ya? Yo, caminando. Después con el esfuerzo traje, pues yo lo traje a ellos. Pero ahora sí nos estamos yendo caminando y venimos de Machala caminando. Sí, sí. Así, en colita, descansando y todo eso. ¿Y cargando todo eso? Todo eso, padrecito. Esos son los carros de nosotros. Tienes que cuidarles bastante. Tienes que cuidarles bastante a tus niños, ¿no? Ya, padrecito. ¿Qué tal caminar todito desde Machala? Fuerte, padrecito. Pues más que todo por los niños, ¿sí me entiendes? Nos ha pasado lluvia, frío. Hemos dormido en la calle que ni cuantas veces ni se imagina. Hemos pasado hambre, pero bajamos para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Si es que la gente ve el video y les ve por la calle a ustedes, ahí les va de dar una manito, ¿no? Sí, con lo que pueda. Ya. Gracias. Que Dios les bendiga, ¿no? También, igual. Ya ven, amigos, están en gestionar las cosas, en ayudar. Si crees que te está yendo mal, o has tenido un día feísimo, o estás hecho pedazos en tu vida, solo tienes que acordarte de esta familia, que a pesar de que no tiene dónde dormir, no tiene qué comer, tiene una buena vibra y buenas energías para con sus hijos, ¿no? Les motiva a hacer lo mismo. Ahorita voy a seguir repartiendo, pero ya van a caer las aguas. Todavía me falta repartir víveres. Tal vez ya no pueda grabar, no sé, por lo que está lloviendo, pero voy a intentar. Y si no, yo ya me despido, amigos, que Dios nos bendiga. Ayuden, amigos, se pueden unir hasta la voz social desde cualquier parte del mundo. Les mando un abrazo y chau, chau. ¿Se acuerdan? Este señor, amigos, le volví a encontrar. Ha salido a caminar bastante. Y siempre está en las paredes de basura. Bueno, él sí está en la calle, ¿no? Es que toca comprarle comida. A él no hay cómo darle víveres porque ¿en dónde va a cocinar?